Lectura espiritual para la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, de los sermones de San Bernardino de Siena, presbítero. Es norma general de todas las gracias especiales comunicadas a cualquier criatura racional, que cuando la gracia divina elige a alguien para algún oficio especial o algún estado muy elevado, otorga todos los carismas que son necesarios a aquella persona así elegida y que la adornan con profusión. Ello se realizó de un modo eminente en la persona de San José, que hizo las veces de Padre de nuestro Señor Jesucristo y que fue verdadero esposo de la Reina del Mundo y Señora de los Ángeles, que fue elegido por el Padre Eterno como fiel cuidador y guardián de sus más preciados tesoros, a saber, de su hijo y de su esposa, cargo que él cumplió con absoluta fidelidad. Por esto el Señor le dice, Bien, siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. Si miramos la relación que tiene José con toda la Iglesia, ¿no es éste el hombre especialmente elegido, por el cual y bajo el cual Cristo fue introducido en el mundo de un modo regular y honesto? Por tanto, si toda la Iglesia está en deuda con la Virgen Madre, ya que por medio de ella recibió a Cristo, de modo semejante le debe a San José, después de ella, una especial gratitud y reverencia. Él, en efecto, cierra el Antiguo Testamento, ya que en él la dignidad patriarcal y profética alcanza el fruto prometido. Además, él es el único que poseyó corporalmente lo que la condescendencia divina había prometido a los patriarcas y a los profetas. Hemos de suponer, sin duda alguna, que aquella misma familiaridad, respeto y altísima dignidad que Cristo tributó a José, mientras vivía aquí en la tierra, como un hijo con su padre, no se la ha negado en el cielo. Al contrario, la ha colmado y consumado. Por esto, no sin razón, añade el Señor, pasa al banquete de tu Señor. Pues, aunque el gozo festivo de la felicidad eterna entra en el corazón del hombre, el Señor prefirió decirle, pasa al banquete, para insinuar de un modo misterioso, que este gozo festivo no sólo se haya dentro de él, sino que lo rodea y absorbe por todas partes, y que está sumergido en él, como en un abismo infinito. Acuérdate, pues, de nosotros, bienaventurado José, e intercede con tus oraciones ante tu hijo. Haz también que sea propicia a nosotros la Santísima Virgen tu esposa, que es madre de aquel que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por siglos infinitos. Amén.